Ese día después, todos los puntos que tenía anotado, la verdad que no tenían efecto en aquel momento, yo a la inversa de otros compañeros que dicen, yo traía un pensamiento elaborado, yo vengo a carta abierta, no traigo ningún pensamiento elaborado, vengo viviendo el presente como todos y allí me doy cuenta de situaciones de las cuales me despiertan los deseos de hablar, pero cuando pido la palabra hay 35 anotados antes y entonces quedo para la semana siguiente. Bien, hay gente que me critica porque dice que vivo haciendo lo mismo. Yo quería empezar con una poesía de Tejada Gómez, que a mí me gusta mucho, y que la rescato y se la dedico a Pino Solana. Es muy cortita, es larga, pero yo voy a decir nada más que mi palabra. Dice, como el mundo es redondo, se aconseja no situarse a la izquierda de la izquierda, pues por esa pendiente el distraído suele quedar de pronto a la derecha. Y esto que en algunas situaciones que las estamos viendo, en el masismo mismo, en el de Narváez, no le ha dado resultados a Pino porque en las encuestas resulta que la derecha de Quilita Carrió va ganando otras posiciones y el que ha quedado muy desubicado es el pobre Pino, que deambula perdiendo toda su gente y haciendo un papel realmente patético. Pero esto viene a cuento también de que en nuestra misma gente, yo en algún momento dije que lo pensé para el peronismo, ¿no? Dije, a mí lo que no me gusta es la triple P del peronismo, lo que yo llamo peronistas de planta permanente, que eran peronistas con Herminio Iglesias, peronistas con Lourdes, peronistas con Menem, peronistas con... en fin, todos los que siguieron. Pero esto de la triple P también me sirvió para decir después políticos de planta permanente. En el radicalismo se dio exactamente lo mismo, el radicalismo de Yrigoyen, que es el que uno podía defender y seguimos defendiendo, el radicalismo de Alfonsín, que yo apoyé muy fuertemente. Después siguieron muchísimos personajes parecidos y hoy un Leopoldo Moró o hasta el mismo Nituartas han quedado en la mínima minoría. Por lo tanto, esta permanente fluencia de un costado al otro de cada uno de los partidos pareciera ser una marca de los tiempos. Y es muy difícil, como picó la borde, de saber por dónde está la calle principal, la avenida principal, para que los sectores populares no nos equivoquemos. Porque parece ser que lo que fue muy efectivo en un momento de la historia, un periodo después hay que profundizarlo, y al siguiente periodo hay que cambiarlo, porque las condiciones reales, existentes en el mundo, han cambiado y los que defienden el campo popular parece que se constituyen inevitablemente como burocracias y después se transforman en defensores de lo contrario. Yo creo que si la democratización de la justicia viene siendo muy difícil, de la democratización del sindicalismo no hemos ni empezado a hablar. Y yo creo que es mejor que no empecemos, porque puede que no nos quede un mercado. No preveo yo que pueda salir nada bueno de eso por el momento. Entonces, la situación presente es una situación, por las pocas descripciones que yo escuché en este momento, altamente compleja, y francamente, en muchos oradores, depresiva. Por eso le pido ya una cita a los psicoanalistas que habló hace un rato, a ver si me saca de depresión. Porque ya me decían cuando entramos a las elecciones, en la ciudad las perdemos seguro. Así me recibieron esta mañana en casa. Las perdemos seguro. ¿Y qué nos queda? Bueno, no sé, llorar, ir a la iglesia y encontrar algún consuelo por ahí. ¿Y la provincia de Buenos Aires? Bueno, más o menos. Yo escuché a Justosia. Lo único que pude escuchar del masismo diciendo algunas frases coherentes. Porque los demás dan las consignas, como daba Piñera en Chile. No hay que cambiar, hay que cambiar. Las consignas hay que cambiar. El otro, alicate, alicate. Ahora, las consignas de Narvaez, dices, masismo es lo mismo. Con lo cual, bueno, ocupaste de Narvaez, no de masa, pero no dice nada. Entonces, da la impresión de que es muy difícil encontrar para nosotros un camino en el cual podamos construir sólidamente. sin duda ha cambiado el sujeto político del kirchnerismo. El kirchnerismo no es el peronismo. Y en nuestra facultad, por ejemplo, que toda la vida, arquitectura, los peronistas armaban una lista de apoyo a los peronistas, obviamente, y yo en ese momento estaba más bien del lado del radicalismo de Alfonsín y por lo tanto, en Reforma, eso nos parecía que era la contra y estaba claro, de un lado estaba uno, del otro lado estaba otro. Pero ahora yo me identifico con el kirchnerismo y entonces, siendo kirchnerista, no firmo una lista que diga peronismo, porque yo no me siento peronista porque el peronismo también arrastra al PJ y todo lo que conocemos. Entonces, a mí me parece que el kirchnerismo sí es una lista, un grupo de gente a la que yo apoyo y muchos de ellos vienen a carta abierta. No suelo decir a la gente de la facultad que la política nacional la tengo muy clara y sé dónde está y dónde tengo que estar. En la facultad mía aparecen todas estas cuestiones personales, el divismo, el caudillismo, y francamente, está el quilombo que yo no entiendo nada, por lo tanto, no puedo apoyar a nadie. Y lo digo, se lo digo a mis amigos y a mis nuevos amigos, a mis viejos amigos y a algunos enemigos. Entonces, en carta abierta sí encuentro algunas palabras esclarecedoras. Por ejemplo, en algún momento se dijo no aceptemos consignas. Parece razonable. Las consignas son frases encriptadas muchas veces pero que tienen muchísimo contenido para desplegar. Y otras veces son las clásicas consignas de los partidos extremistas que dicen al poder ya, saquémosle la plata a los ricos ya, matémoslo ya, y después no sabemos qué hacer. Pero ya todo tiene que ser ya. Pero hay otras consignas, muchas de ellas salieron de la carta abierta y fueron muy importantes. Por ejemplo, clima destituyente. Si hubiera de una carta profunda que respaldaba esa idea, esa consigna, esa frase quedó como una consigna que dio muchísimo juego y muchísimo apoyo del kinderismo. De la misma manera que recién citaban La Pátria es el otro, es una consigna que Cristina dijo en un momento, es una frase que tiene un contenido enorme y por lo tanto yo no renunciaría fácilmente ni a las cartas profundas y para algunos barrocas ni a las consignas. A mí me parece que las consignas son muy útiles para ir al frente. A la gente, muchas veces, a la gente que no está en un campo intelectual, entre comillas, no le es fácil entender la situación presente. entonces hay toda una clase media que en Buenos Aires le dio el 1,8 a Lilita y ahora le va a dar el 20 o el 15 o el 18. Sí, es una mala noticia, lo siento. Pero esto al parecer será lo que nos tenemos que acostumbrar. De Narváez le ganó a Kirchner en el 2009 creo que fue y ahora de Narváez va a perder por goleada al lado de Marza. Entonces quiere decir que hay un sujeto político y hay un sujeto apolítico que es una porción grande de la sociedad argentina y esta es una característica propia nuestra que no pasa en Bolivia, que no pasa en Venezuela, que no pasa en Brasil y yo defiendo en ese sentido esta exposición que se hizo de estar muy atentos a lo que pasa en cada lugar de Latinoamérica. No es lo mismo lo que pasa en cada lugar. Tenemos elementos comunes pero no es exactamente lo mismo. Por lo tanto me parece que hay que estar muy atentos a lo que pasa entender lo que pasa y actuar en consecuencias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos